Esta tecnología es brutal. Imagina que eres un estudiante y tienes que entregar un ensayo sobre el futuro del capitalismo en el siglo XXI. Nada mal, verdad? Pero vamos a complicarlo un poco más y hacerle una pregunta de un tutorial. Vale, en plan cómo puedo desbloquear el bootloader de un móvil Xiaomi? Y vamos que ya ni siquiera tienes que hacer búsquedas en la web porque te dice cómo hacerlo, pero vamos a complicarlo en plan nivel súper informático, cosas que quizás necesitas para programar. Venga, crea una firma IPS para Forti o es para bloquear aplicaciones remotas. Y si es capaz de hacer mi primera impresión de esto fue algo en plan es brutal, pero al mismo tiempo, joder, pensé esto le quitará el trabajo a muchas personas. Y si te soy sincero, creo que ambos pensamientos son válidos, pero deberíamos ser algo más positivos, ya que recuerda, muchos pensaron lo mismo sobre la creación de las calculadoras, de la fotografía o hasta de los ordenadores. Así que creo que podemos pensar en esta herramienta como un súper compañero para nuestras tareas del día a día. Por ejemplo, imagina que estás empezando a aprender programación en Python y quieres hacer un scraper, simplemente se lo pides y te lo haces rápidamente. O supongamos que tú mismo ya tienes un código que simplemente quieres optimizar o encontrar ese bug que no sabes en qué línea está, pues se lo puedes pedir, él lo analiza, lo corrige y te dice exactamente en qué has fallado. Esto para mí es súper chulo y yo lo veo como si fuese pues la segunda generación del buscador de Google que tanto cambió nuestras vidas. Con Google solemos hacer una búsqueda y este nos da unos resultados que supuestamente responderán a nuestra pregunta, pero con esta tecnología podemos hacer la pregunta directamente y obtener ese resultado en un instante. El resultado que nos da está bien, pero podría ser algo más específico. Así que hagámosle el pedido considerando varias opciones. Vale algo en plan. Crea un plan de entrenamiento semanal de cuatro días. Cada día un par de músculos diferentes, seis ejercicios diferentes con tres series de ocho a doce repeticiones y los ejercicios solo se pueden hacer con el peso corporal, mancuerdas y bandas de resistencia. Y nos lo hace lo que es impresionante y al final hasta podemos pedirle que nos dé esta misma información, pero en formato de tabla. Esto para mí es de locos, no solo por la facilidad en la que podemos conseguir esta información, sino también la adaptabilidad de la inteligencia artificial en darnos una respuesta según nuestras necesidades. Y atención que esta inteligencia artificial está limitada por los datos que OpenAI le ha dado, porque si escribo algo en plan ¿Sabes qué es NUESC? Pues aparentemente no lo sabe. Y al no estar conectada a Internet, no es capaz de adaptar sus conocimientos a eventos recientes, como cuando le dije que Elon Musk era el nuevo dueño de Twitter, pues me corrigió erróneamente. Existen claras limitaciones y no se trata de una inteligencia artificial infalible, porque ayer mismo le pedí que me hiciera un resumen de 200 palabras de un artículo, pero me dio más. Así que luego le pedí que contase las palabras de su resumen y ella misma llegó a la conclusión de que había contado mal las palabras la primera vez, lo que para mí fue en plan WTF? Y sabes, lo que más me llama la atención de esta tecnología es que me hace sentir como que tengo menos ataduras a la hora de programar algo en lo que no soy muy bueno. Pero para ti puede ser a la hora de escribir un libro, de preparar las clases o hasta de crear dietas personalizadas para tus clientes. No hay límites. Y lo que más espero de esta tecnología es que sea capaz de integrarse con otras plataformas que ya utilizamos. Molaría pedirle algo en plan publica este video en YouTube, TikTok e Instagram a las 8 horas de la noche. Esto también levanta algunas preguntas éticas y de seguridad, además de cuál es la información que se le está alimentando a esta inteligencia artificial. Porque he visto por ahí algunas respuestas en las que le dan más valor a los premios de hombres que de las mujeres, lo que es claramente un bias de la información que ha recibido. Pero imagina ahora, imagina que tienes la ayuda de un súper ordenador, de una súper inteligencia artificial en tu día a día, en tu trabajo. Esto para mí me vuela la cabeza. Bueno, en realidad no tienes que pensarlo ni imaginarlo, porque ahora mismo puedes probar ChatGPT completamente gratis y te dejaré el enlace en la descripción de este video. Y si lo haces, hombre, haz un print de la pregunta y la respuesta y etiquétame en Twitter porque quiero ver qué es lo que le estáis pidiendo. Y bueno, nos vemos en el próximo. Cha cha.